Bien chicos, comenzamos una nueva sesión Venga, hoy comenzamos con los ritmos un poquito más rapidito de lo habitual ¿Vale? Por lo tanto, resistencia de un poquito Anulala y déjate llevar los primeros minutos, ¿vale? Venga, comenzamos Acompañando el ritmo, fácil Venga, ahí lo tienes, suave, ¿eh? Venga Resistencia un poquito anula, ¿eh? Y déjate llevar un poquito Venga, es un ritmo un tanto ligero ya para comenzar, ¿vale? Venga, soltando ahí piernas Subiendo un poquito esa temperatura, esas pulsaciones Sin mucha prisa, ¿eh? Venga Venga, continuamos ahí, siempre acompañando el ritmo Venga, sigues ahí conmigo Mira, ahora que hemos soltado un poquito las piernas Simplemente te voy a pedir Que le des un puntito de carga, ligerito, ¿vale? Y con el ritmo Continuamos Venga, sigue fácil Venga, continuamos con el ritmo Siempre acompañando Continuamos Venga, sigues ahí conmigo Mira, suave Seguimos tocando un poquito la carga Continuamos ahí, siempre acompañando el ritmo Venga, calentando a conciencia Venga, sigues ahí conmigo Venga, continuamos ahí conmigo Si quieres, incluso Le damos un poquito más de carga Venga, ahí Notando que arrastras un poquito, ¿eh? Mira, hay mucho ojo con el ritmo Que lo vamos a utilizar, ¿eh? Venga, sigues ahí conmigo Recuerda, con el ritmo sobre tu pierna derecha Nos movemos un poquito Mira, conmigo Vente aquí arriba Mira, te sientas Así, fácil Venga, repetimos el bloque Conmigo Vuelves Mira, ahí conmigo Siéntate Piense ahí conmigo Mira, seguimos subiendo un poquito esa carga Y ojo Coge aire Que volvemos a movernos ¿Estás conmigo? Mira, vuelve arriba Venga, activando rápidamente ya ese cuerpo, ¿eh? Mira, siéntate Venga, repetimos el bloque Vuelve conmigo Y nos sentamos Y ahora desde aquí Meto un poquito más de carga Y añadimos más ritmo Síguelo Venga, subiendo un poquito posaciones a través de ese ritmo Venga, continúa ahí Sigo acompañando el ritmo Venga, sigues ahí conmigo Mira, sigues ahí Ahora Meto un poco más de carga Y ahí ya Ando un poquito forzadito, ¿eh? Arrastrando Mira, y con el ritmo Nos movemos un poquito Acompáñame Vete arriba Siéntate Arrastramos Repetimos el bloque Vuelve conmigo Vuelve conmigo Me siento Mira, una vez más conmigo Sube Siéntate Arrastramos Mira, me quedo bajo Ahora, fíjate Una vez más Carga No sueltes el ritmo Y ojo Que la primera puntaña La tenemos ahí delante Mira, ojo con los ritmos Son todos los ritmos De intervalos Fíjate Ahora Bajo mucho la velocidad Subo la carga Mira Mucho Ya estoy con ritmo de escalada Lo tienes Mucha más carga Lo tienes Ahora voy subiendo el ritmo Mira Conmigo Vente arriba Venga Sigue sin conmigo Arrastrando Y subo un poquito Ese ritmo Continúa conmigo Ven Subiendo pulsaciones un poquito Terminamos Es ira Con el calentamiento Continúa conmigo Sigue Un poquito más Mira Muy atentos al ritmo La velocidad Se va Lo tienes Cojo aire Pero no paramos demasiado Venga Ritmos Más habituales Más cómodos Trotando Bueno Nos hemos activado bien Venga Sigue sin conmigo Mira Y tenía un ritmo Bastante medio No corremos Sigue ahí conmigo Mira Continuamos Sin prisa Fíjate Velocidad muy controlada Para que puedas mantener una buena carga Sigue ahí conmigo Si puede Le damos un poquito más de carga Ahora Ahora nos movemos un poquito Siéntate Arrastrando Con la velocidad muy controlada Mira Vente arriba Así de fácil Controlando mucho el ritmo Mira Siéntate Atrastramos Vuelve Vuelve Mira Una vez más Arrastramos Sigue conmigo Sigue conmigo Mira Me quedo aquí arriba Continuamos trotando Venga Sigue conmigo Siempre Acompañando el ritmo Ojo Con el ritmo Bloqueamos Aguanto Aguanto Mira Me suelto Sin prisa Ahora fíjate La velocidad se va Por lo tanto Vuelve a meter mucha más carga Mira Lo tiene Venga Variando la velocidad En todo momento Mira Y ahora aguanta la carga Voy subiendo un poquito el ritmo Y ahora nos movemos Siéntate Arrastrando Lo tienes Vente conmigo Repetimos el bloque Siéntate Arrastrando Vuelve Mira Quédate aquí arriba conmigo Si es conmigo Continuamos Venga Sigo ahí Ojo con el ritmo Chicos Mira Si es ahí Quédate aquí arriba conmigo Mira Nos quedamos aquí arriba Y poco a poco Vamos a ir subiendo un poquito más hacia arriba ¿Vale? Lo primero Vamos a trabajar un poquito sentados Lo tienes Arrastrado Mira Mira y el ritmo Va a ser un ritmo muy progresivo Mira Si es ahí conmigo Mira Vente arriba Nos quedamos trotando Venga Venga Así es ahí conmigo Así es ahí conmigo Mira Y para darle más intensidad Vamos a bajar el ritmo ahora Mira Parte en cuatro Lo tienes Mira Carga Venga Ahí Cambiando mucho la frecuencia de trabajo ¿Vale? Mira Mucho ritmo Vámonos Empujando Venga Venga Sigue ahí conmigo Contribuamos Sigue ahí Mira Continúa conmigo El ritmo sigue Continuamos Mira Ahora Ahora Siéntate Y arrastramos Siempre con fuerza Con intensidad Mira Sigo sentado Continuamos Arrastrando Siempre acompañando el ritmo Sigue ahí conmigo Simplemente Acompañando el ritmo Vente arriba Y me ayudo Con la intensidad del cuerpo Manteniendo una buena carga Sigue ahí Sigue conmigo Ojo Bloqueamos Aguante conmigo No tengas prisa Aguantamos Ahora fíjate Me voy soltando Suave Venga Ritmo Viene Y empujamos Venga Con energía Continuamos Venga Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue ahí Y continuamos Subiendo Venga Siempre con fuerza Siempre Con trabajo Continuó Sigue ahí Sigue conmigo Ahora simplemente Con el ritmo Siéntate Y arrastramos Siempre con energía Venga Sigue conmigo Mira De manera suave Vuelve arriba Trotando Trotando Venga Sigue ahí Mira Con el ritmo Bloqueamos Aguanto Controla el ritmo Suéltate Y sigues ahí Continua conmigo Seguimos escalando Siempre Acompañando el ritmo Mira Asegúrate Que llevamos Una buena carga Y nos movemos Con el ritmo Un poquito Mira Conmigo Vente abajo Acompañando el ritmo Arrastrando Subes Repetimos Repetimos el bloque Siéntate Vuelves Mira Quédate aquí arriba Conmigo Sigues ahí Trotando Y aguanta el ritmo Conmigo Y aguanta el ritmo Bloquea Mira Aguanta Aguanta Sigue aguantando Mira Vámonos Y sigo empujando Con energía Continuamos Venga Ayudándonos Con la intensidad del cuerpo Continúo Continúo escalando Sigue conmigo Sigue Mira Con el ritmo Siéntate Si es ahí Mira Quédate abajo Arrastrando Arrastrando Tienes el ritmo Vámonos Y continúo escalando Sigue Contigo 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 Sigue Y ojo La montaña Contigo Sigue conmigo Mira Junto el ritmo Bajo Arrastrando Lo tienes Vente arriba Así de fácil Repetimos Siéntate Una vez más Sube arriba Mira Quédate aquí conmigo Sigue ahí Continuamos Continuamos Venga Sigue ahí escalando Punta el ritmo Aguanta conmigo Bien chicos Con el ritmo Bloqueamos Aguanta Aguanta Mira Siéntate Y arrastramos Siempre Con fuerza Venga Sigue ahí conmigo Mira Acompañando el ritmo Vente arriba Continuamos Sigue ahí Mira Nos movemos Mira Bajo Combinando escalada Vuelve Mira Repetimos Siéntate Arrastramos Sube Mira Nos quedamos aquí arriba Nos quedamos aquí arriba Continuamos Sigue ahí conmigo Sin soltar el ritmo Aguanta ahí Ahora fíjate Mira Bloqueamos Aguanto Aguanto Mira Y ahora Vámonos Sigue conmigo Empujando Y subiendo un poquito Ese ritmo Continuó Sigue Mira Mira Acompañando el ritmo Siéntate Sigue conmigo Chicos Rematamos la primera montaña Conmigo Carga Mira Vámonos Ya está lo más alto Agelerando Continuamos Sigue Venga Aquella que así lo tienes Y bajamos un poquito De ritmo Buena carga Bien chicos Primera montaña Extendida Un poquito de agua Bueno Recuperamos un poquitito Con este ritmo De llaneo Recordad Siempre dejamos Aguanta carga Así Recuperamos Y a la vez Nunca dejamos de trabajar ¿Vale? Venga Ajustamos la resistencia Rehimos sobre tu pierna derecha Venga Sigue conmigo Mira Yo con este ritmo Arrastrando Noto Cómo sigo trabajando Y a la vez Mis pulsaciones Van bajando ¿Eh? Me recupero Venga Sigue conmigo Continuamos Ahí Respiro profundamente Venga Ritmo ligerito ¿Eh? Ahora simplemente Pongo un poquito más de carga Nos movemos Conmigo arriba Ahí Fácil Acompañando el ritmo ¿Eh? Siéntate Recuerda Siempre arrastrando En mayor o menor medida Pero trabajando Repetimos Sube Nos sentamos Continúa arrastrando ¿Está conmigo? Mira Una vez más Arriba Siéntate Continúa arrastrando Mira Nos quedamos aquí abajo ¿Eh? Mira Sentaditos Vendemos un poquito más de carga Ritmo Lo vamos a mantener Sobre tu pierna derecha ¿Eh? Arrastrando Mira Así es ahí ¿Eh? Arrastra Venga El ojo ¿Eh? Seguimos recuperando Un poquito Y ahora mira Para rematar este llano Y volver al trabajo Le voy a dar un poquito más de carga Y ahora Ritmo Lo vamos elevando Síguelo Venga 40 segundos De progresión con el ritmo Hay que sentir Como tus pulsaciones de nuevo Van hacia arriba ¿Eh? Que el trabajo siempre sea efectivo Recuerda Que todo el trabajo No está en las montañas ¿Eh? Seguimos arrastrando Venga Contiéndose conmigo Nunca suelto Muy importante Mira Mira Te quedan 15 segundos De progresión De aceleración Síguelo Sigue subiendo ahí Esas pulsaciones Continuamos Y ojo Vamos a buscar la segunda montaña Chicos Desde aquí Metemos carga Cambiamos el ritmo Mira Sincroniza Y de nuevo Comenzamos con un ritmo bajito ¿Eh? Lo tienes Por lo tanto Allá tenemos más carga Y aquí ya Hay que tener una buena sensación de trabajo Arrastrando Venga Si es conmigo Continuamos arrastrando un poquito Mira Sigo sentado Ajusta un poquito más esa carga Te voy dando un poquito más de ritmo Y ojo Que nos vamos a mover Sigue salgo conmigo Un poquito más Mira Vámonos ¿Lo tienes? Utilizamos un poquito el ritmo Siéntate Recuerda Todo eso siempre Arrastrando Trabajando Nunca suelto Vente arriba Mira Siéntate Mira Vuelve conmigo Nos sentamos Arrastrando Mira Y de manera suave Con el ritmo Vente arriba Y no paramos Venga Trabajo continúa ¿Eh? Y baila más Mira Meto un poquito más de carga Y desde aquí Sigo empujando Continuamos Continuamos Trabajando Música Venga, continuamos conmigo. Mira, seguimos aquí arriba un poquito. Y abajo del ritmo. Trabajamos sentado. Arrastrando. Venga, junto al ritmo. Venga, seguimos ahí conmigo, ¿eh? Una vez más. Suave. Volta arriba. Acompañando el ritmo. Venga, sigo ahí. Ojo. Mira, bloqueamos un poquito. Aguanto el ritmo. Respiración profunda. Aguante conmigo. Aguante conmigo. Mira, vámonos. Empujando. Continuamos. Puedo subir. Mira, continuo aquí arriba. Y una vez más. Siéntate. Sigue ahí conmigo. Mírate de aquí. Añada un poquito más de carga. Sigue ahí. De manera suave. Volta arriba. Y continúa conmigo. Sigue. Mira, mucho juego en el ritmo, ¿eh? Primero. Primero. Bloqueamos. Aguanto. Mira. Parte en cuatro. Ahora. Mete mucha carga. Volvemos a hacer el trabajo intervalico, ¿eh? Mira, nos movemos. Y cogemos el ritmo de nuevo. Siéntate, mira. Ahí está. Manteniendo la carga. Sube. Repetimos. Siéntate. Arrastrando. Vuelve. Mira, una vez más. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Mira, te quedas aquí arriba. Mira, sigue conmigo. Ojo, que el ritmo sigue, ¿eh? Mira. Manteniendo la carga. Manteniendo la carga. Concebamos empujando, va. Sigue ahí conmigo. No paramos. Y el ritmo. Lo acelero. Venga, de nuevo. Vamos a subir un poquito esas pulsaciones. Continuamos. Venga, si es ahí conmigo. Continuamos. Ahora, la velocidad se va. Coge aire. Recuperamos. Sin prisa. Recuperamos. Mira. Te doy un poquito más de ritmo. Lo tiene. Vuelve. Bate. Ahora. Volvemos al trabajo. De nuevo. Aceleramos. Venga. Cierro. Simplemente sigue el ritmo. Manteniendo la carga altita, ¿eh? Sigo acelerando. Continuamos. 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 Sigo acelerando. Ahora, la velocidad desaparece. Va bajando. Cojo aire. Una vez más. Coge aire. Ahora, fíjate. El ritmo. Muy poco a poco. Va subiendo. Poco a poco. Respira profundamente. Mira. Volvemos al trabajo. Mantengo la carga. Mira. Mira el ritmo. Y ahora. El ritmo. Sigue subiendo. Pero muy poquito a poquito. Y ahora nos vamos a mover. Y una vez más. Aceleramos. Siéntate. Mira. Ahí está. Sube conmigo. Repetimos. Arrastrando. Arrastrando. Sube. Mira. Una vez más. Siéntate. Vuelves. Mira. Continúa arriba. Continúa escalando. No paro. Ritmo. Continúa. Seguimos trabajando. Sigue conmigo. Diez segundos. Si te recupero. Y ahora la velocidad. Se va. Cogemos aire. Recupera. Recupera. Mira conmigo. Mira. Bloqueas. Aguanta. Controlando el ritmo. Aguanto ahí. Un poquito más. Respiración profunda. Ojo. Mira. Suéltate. Suave. Suave. Muy suave. Muy suave. Ahora simplemente. Darle un poquito más de carga. Tira. Poquito a poquito. Va subiendo. Venga. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Ojo. Tiene aquí. Y acelero. Y de nuevo. Subiendo pulsaciones. Esta vez. Hasta lo más alto. Continúa. Sigue. Sigue. Contido. Sigue. Chicos. Buena carga. Bien, chicos. Recuperamos un poquito. Un poquito de agua, si queréis. Sigue. 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 Bien, mira. Ritmo. Sobre tu pierna derecha. Recuperamos un poquito. Como siempre. Con un poquito de carga. Recupero. Y no dejo de trabajar. Importante es un poquito, eh. Apuesto la carga. Mira. Sigue conmigo. Acompañando el ritmo. Vamos, dos. Así de fácil, eh. Continuamos. Venga, síguese conmigo. Un poquito más de carga. Suave. Voy aumentando el trabajo. Y con el ritmo nos movemos. Mira, acompáñame arriba. Así de fácil. Siéntate. Arrastramos. Vuelvemos. Mira. Repetimos. Vuelve. Me siento. Mira, nos queda un salto, ¿vale? Conmigo. Sube. Y ahora, fíjate. Nos sentamos. Mira, y desde aquí comenzamos la tercera montaña. Lo primero, ya sabes. Garga. Comenzamos a arrastrar un poquito. Sincroniza bien. Mira. Me quedo aquí sentado. Arrastrando. Acompañando el ritmo. Sigue conmigo. Sí. Ninguna prisa. Continuación conmigo. Mira. Pácil. Vámonos. Trotamos. Sin prisa. Venga, sigue conmigo, ¿eh? Y continuamos. Mira. Sigue conmigo. Mira, aquí. Vamos subiendo un poquito la carga. Sigue ahí. Suave. Sin prisa. Mira. Mira. Más de que esto continúe, ¿eh? Sí. Mira. Suavemente. Mira. El ritmo. Se va cogiendo poquito a poquito, ¿eh? Sigue ahí conmigo. Mira. Sigue añadiendo más carga. Y ahí. Suave ritmo. Volvemos a trabajar, ¿eh? Mira. Vamos a empezar. Con un buen ritmo. Empujando. Mira. Cielo. Con fuerza. Ayudándote. Con toda esa inercia. Mira. Continuamos. Venga. Sigue. Venga. Sigue conmigo. Mira. Continuamos aquí arriba. Hace caso. Vuelvo a añadir carga. Y ahora nos movemos. Mira. Siéntate. Y no paramos, ¿eh? En ningún momento. Vente arriba. Lo repetimos. Siéntate. Arrastramos. Vuelve. Mira. Una vez más. Arrastramos. Sube. Veamos aquí arriba. Ojo. Lo bloqueamos. Aguante conmigo. Aguante conmigo ese bloqueo. Respiro profundamente. Que quemen un poquito esos cuadrices. Mira. Conmigo. Siéntate. Y de aquí. Arrastramos. Recuerda. Que todo el trabajo no está arriba, ¿eh? Mira. Sigue sentado conmigo. Continúas conmigo. Mire. Vamos a seguir sentado. Simplemente. Te voy dando un poquito más de ritmo. Mira. Continúa conmigo. Mira. Lo tienes. Simplemente. Síguelo. Arrastrando. Y ahora, antes de subir, añadimos más carga. Mira. Voy aumentando el ritmo. Y ojo. Tal como subamos. Vamos a subir pulsaciones. ¿Estás preparado? Conmigo. Vámonos. 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 Son salidas cortitas. Va. Sigue. Continuamos. Vámonos. Sigo. Y ahora. Nos movemos un poquito. Siéntate. Arrastrando. Sienta con fuerza. Sube. Mira. Repetimos. Arrastrando. Sube. Ahora. La velocidad. Se va. Cogemos aire. Recuperamos. Vuelve el ritmo. Vuelve el ritmo. Y acelero. De nuevo. Subiendo pulsaciones. Continuamos. Venga. Sigo ahí. Ojo con el ritmo. Nos movemos un poquito. Mira. Siéntate. Arrastrando. Sube. Sube. Mira. Repetimos. Vuelve. Mira. Me quedo arriba. Y la velocidad. Va bajando. Sigue ahí conmigo. Coge aire. Recuperamos un poquito. Lo doy subiendo. Y una vez más. Mira. Ritmo. Lo doy subiendo. No paramos. Sigue conmigo. No pares. Sigue conmigo. Siéntate. Arrastramos. Así de fácil. Venga. Sigue conmigo. Contigo arrastrando. Mira. Sigue conmigo. Contigo arrastrando ahí. Un poquito más. Y ojo con el ritmo. Suave. Vente arriba. Desde aquí. Voy acelerando. Contigo vamos. Venga. Sigue acelerando. Un poquito más. Sigue. Sigue conmigo. Un poquito más. La velocidad. Se va. Te recupero. Sin prisas. Sigue conmigo. Trotando. Muy tranquilamente. Recuperando bien. Y vamos ya a buscar el final. Sigue conmigo. Suave. Sin prisa. Contigo vas conmigo. Contigo vas conmigo. Suave. Ahora mira. Añado carga. Ahora. Poco a poco. Ritmo. Se va acogiendo. Síguese ahí. Miren conmigo. Siéntate. Desde aquí. Arrastrando. Contigo. Contigo conmigo. Sigue conmigo. Ojo. Vamos a buscar el final. Ya sé conmigo. Mira. Vámonos. Vámonos. Sigo acelerando Un poco más Un poco más Venga, que prácticamente ya tenemos el trabajo Sigue Chicos Y abajo Bien chicos Soltamos un poquito piernas Buscamos un poquito la calma Recuperamos Venga, respiración profunda Recuperando un poquito esas pulsaciones Bien Ya habéis visto el trabajo de tres montañas Con cambio de ritmo, ¿vale? Trabajo intervalico O de series Venga, para hacer trabajar un poquito ese corazón Y un poquito también la potencia de esas piernas, ¿vale? Seguimos rodando Recuperando pulsaciones Sin prisas Y además aprovecharemos estos ritmos Suaves y cómodos Para recuperarnos un poquito Y estirar un poquito todo el cuerpo, ¿vale? Venga, continuéis conmigo